El deporte se vive en el barrio Los Colores, por eso en Cuatro Vientos, uno de los parques del sector, diariamente se realizan artes marciales y entrenamiento funcional gracias al entrenador personal Jorge Jaramillo. Yo trabajaba en un gimnasio cerca a la zona y en vista de la pandemia y que la gente de los gimnasios estaban cerrados, decidimos buscar un espacio con todos los alumnos que tenía para poder seguir practicando y qué mejor lugar que este espacio al aire libre por el tema de la pandemia, un espacio al aire libre con buen distanciamiento, entonces nos pareció genial. ¿Y por qué es tan agradable y atractivo entrenar al aire libre en Los Colores? Primero porque desde muy temprano siempre es muy tranquilo, y segundo es que hay mucho espacio, la gente es muy amable y también a uno le gusta mucho ver los perritos, entonces siempre es una buena compañía de vez en cuando. La mayoría de los madrugadores deportistas son habitantes del barrio y viven allí hace mucho tiempo. Bueno, yo vivo de toda la vida en Los Colores, nací acá, me crié acá en el barrio Los Colores, que tiene bueno todo, es un barrio muy tranquilo, tiene muy buenos ciudadanos, muy buenos vecinos, la gente es muy colaboradora. ¿Y qué significa el barrio Los Colores para este entrenador personal? El barrio Los Colores es mi hogar, el barrio Los Colores es un lugar en donde he conocido personas maravillosas, en donde han valorado mi trabajo, donde la gente me quiere, es un lugar que respeto, quiero y adoro, el barrio Los Colores es un lugar excelente para vivir. Mucho movimiento, naturaleza y por supuesto disciplina es el reflejo de las mañanas en el barrio Los Colores. Los Colores Los Colores